A mi padre Eduardo Pimentel Quirós Papá, yo sé que estás en el cielo, en un mundo mucho mejor Pero no quería estar ausente y decirte cuánto te amo Te recuerdo día a día, no hay acción en la cual tú no estás presente Y quiero dar las gracias por quien soy De ti depende mucho de lo que yo soy hoy Tengo hermosos recuerdos, maravillosos Cuando de repente nos encontramos bailando en el pasillo de la casa Tú venías de un extremo y yo del otro Y nos reíamos y seguíamos bailando O cuando veíamos las películas en tardes de cine o cine en su casa Y reflexionábamos acerca de la temática o de lo que estuviera ocurriendo O de las preguntas que yo te hacía Gracias por enseñarme a pensar Gracias por ayudarme a ser reflexiva frente a cosas o situaciones Te amo papá, tú estás conmigo, tú vas conmigo Y nuestro amor es eterno Como cuando te dije Esa frase antes de partir al cielo Nuestro amor es eterno ¡Feliz día del Padre!